¡Dale nena! ¡Dale nena! Tu reloj y el mío, todo quema, todo quema la razón. ¡Dale nena! Que se van las golondrinas, como estáticos, lunáticos, mi amor. Y esas caras que sonríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, se quedaron sin mirar. Y esas caras que sonríen, hablan de la soledad. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. ¡Dale nena! Nos pasó de largo el fuego, como estáticos, lunáticos de amor. Y esas caras que sonríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, se quedaron sin mirar. Y esas caras que sonríen, hablan de la soledad. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. ¡Dale nena! Y esas caras que sonríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, se quedaron sin mirar. Y esas caras que sonríen, hablan de la soledad. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, se quedaron sin mirar. Y esas caras que sonríen, hablan de la soledad. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. Ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás. Y esas caras que se ríen, ya nos miran desde atrás.